Hola, mi nombre es Oscar Tobar y pertenezco al Centro de Meditación Budista Siddhartha de Valparaíso, acá en Chile. Desde 1990 hemos tratado de difundir el Dharma y las enseñanzas del budismo en nuestro país. Para ello, publicamos este libro, Banderas de Oración, del Kenchen Concho Gyalsen Rinpoche. Asimismo, editamos esta revista, Siddhartha, que tenía las actividades del budismo también en nuestro país. Ahora queremos invitarte a un nuevo proyecto editorial, que es la publicación de este libro, que es Budismo, del Dr. Wanchuk Dorje Ney. El Dr. Wanchuk es un destacado profesor de la Universidad de Varanasi, en Uttar Pradesh, India. Y nosotros tradujimos este libro y queremos que nos apoye en su edición. Por ello, necesitamos que tú nos aportes, que tú nos colabores, para que este libro traducido al español se difunda en todos los países de habla hispana. Gracias. Gracias.